Hola gente, sí, me ha cambiado mucho la voz, como podéis observar, yo soy Me, encantada, creo que me conocéis ya, hace un año exactamente, cuando jugamos aquí al Aulas, esta vez me ha jodido la vida y tengo que jugar yo sola a este juego, el cual dice que es adorable, pero yo me estoy cagando en la... porque no quiero jugar, pero bueno, esto siempre con amor, venga, venga, a ver, tengo que decir que yo juego muy mal a esto, así que no sé cómo va a salir. Sí, hola. Hola Spooky, sacada de Hora de Aventuras. Me parece mucho a la vampiro, ahora que lo pienso. Sí, sí. Ya. Vale. Por lo que veo es... adorable, pero a la vez es... jodido, porque es en plan, no sé qué coño me va a salir. Y por lo menos, al menos sé abrir las puertas. Ay... Uf, uf, uf. Yo no voy a mirar a ningún lado yo, voy a seguir. Es que supongo que de eso irá el juego. Ay, 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 música rara no, música rara no. Adiós. Corre. Corre. Corre, leñe. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esta que está más antes. Más antes, bravo. 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 Bravo de rabo. Estoy muy estresadora. ¡Ay! Te odio. Te odio. Te odio, puta. Bola, adorable. Joder. Joder, puta. Ay, 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 ay. Mucha, mucha mierda. Mucha mierda. No me gusta. Mucha mierda y no... No, voy a girarme. Ay, es que suena algo. Ay, no quiero jugar más. Sufrimiento. Me ca... Adiós. Aquí me va a salir algo, ¿verdad? No. Un gatito. Ay, qué mono. Esto es en plan... Te va a salir aquí algo, pero... Seguro. O sea... Ese gatito dice... Muere, por favor. Hazme el favor de morir. Una crucecita. Qué bien. ¿Qué es esto? Vamos para abajo. Qué bien. Vamos al infierno. Qué bien. Vamos a tomar por culo. Qué bien. Uy... Esto tiene mala pinta. Esto que es como el segundo nivel. Aquí ya empiezan los bichos. Meh. 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 Las calabozos. Qué bien. Qué de cura. Qué adorabilidad, ¿verdad? Me encanta. Me encanta. Pasillos. Como siempre. Yeah. ¡Ahhh! ¡Tu puta madre! ¡Ahhh! ¡Tu puta madre, mo' cobré! ¡Tu puta madre! ¡Ay! Por favor, no otro más. Mi corazón está palpitando Como una patata Gracias, gracias Menos mal que se nos va a dar asusto No quiero mirar ¿Por qué tengo que mirar primero? Es el plan Sí, por favor Ya, ¿verdad? Acabo de sonar algo Eso es que ya puedo Venga, hombre Sé que me vas a asustar Spouting, splashing, swacking Sí, estoy leyendo mal Porque soy guay Me parece muy bien ¿Te podría? No, un bicho No, 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 por favor Eso creo que Un bicho feo Me está pegando Me está pegando Que realmente Ni me ha dado tiempo a verlo Porque salió corriendo Pero era un poco feo Oye Venga Ay, ay Dame Bicho no, por favor Estáis sufriendo la vida Estáis por ahí Ay, es que me quedo pegada Con su puto moco Vale, no me volveré a reír de ti Pero por favor Déjame en paz Ay, ay Necesita un poco De bisaporu Bips Bips Aporups Es Tiene un resfriado Que no puede No puede ni ir Por el mismo Por favor Sácame de aquí Ay Por favor Que no me salga Ninguno Me cago en tus muertos Me da mal que he dicho No me salga ningún bicho Jeje Gracias Parece que leí totalmente Mis pensamientos A que me lo encuentro aquí De repente Es que lo veo En plan Jeje Hola Hola, buenas Hostia ¿Ha oído usted Habla realmente De la palabra de Dios? Sí Me lo Uy, luz Esto es malo, ¿verdad? ¿Por qué tanta luz? No ¿En serio? Ahora por aquí Uy Restos Uy Restos Mierda Aquí 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 Y aquí Uy Que bien Bien Yujuu Más celdas Me cago en Adorable Tronquito De los Arbolitos De la naturaleza ¿Por qué? ¿Por qué? En esta vida Todo es un porqué ¿Por qué? Bueno Podemos observar Que cada vez Van cambiando Los ladrillos De colores De repente Antes eran verdes Ahora eran rosas Y ahora son marrones Y llenos de mierda Bueno Bueno Al menos Parece que el bicho Ese grande Del VIP Saporuz No me sigue ya Esa es buena señal ¿No? Eso es que me va a salir Otro más jodido ¿Verdad? Qué bien Más puertas ¡Ah! He llegado A la cilindro Sin querer Hola gatito Me quiere gatito ¿Matar o no? Ah Sí Es lo mismo Yo también pienso Es muy adorable Pero a la vez Es una puta mierda Eh ¿Hola? Ahora Déjame el papel Pupo Hola Lucas ¿Qué puedo guardar ahí? Bravo Bravo No está nada mal Puedo grabar Ahora me doy cuenta Sigamos Al otro nivel A ver A ver Uh Qué Puto Miedo No O sea Me quiero ir a la mierda O sea Adiós No quiero seguir mirando esto No Me gusta esto O sea Exit Por favor Gracias 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 O sea No quiero saber De qué iba eso Oh 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 ¿Quieres ir? Me está persiguiendo ¿Verdad? Me está persiguiendo Me está persiguiendo Y aquí me estoy mareando Ah Mierda 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 Ay que no sé por dónde voy Joder Gracias por todo esto Muchas gracias Me gusta Me encanta O sea Esta bienvenida Me agrada muchísimo Muchas gracias No me gusta No 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 Hulk ¿Estás aquí? Qué sitio tan bonito Me encantaría vivir aquí ¿Verdad? No Cuidado No Cuidado tú ¿Qué es eso? Ay ¿Por qué se oye tanto? Hostia Qué miedo No Quita Quita Uff Ay Joder Sigue Ay Hijo Que me pongo de los nervios ¿Por qué retumbas tanto? Déjame en paz Por Dios Au 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 Pum Pum Por Dios Le gusta el cajón flamenco Por lo que veo ¿Eh? Como así Casi me voy a arrancar Por una soleada Leñe No sé Ahí Por Puto 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 Dejadme Dejadme Esto es una nariz Lo que no Ya lo sabía yo Que va a estar cerrada Y esta de aquí También ¿Verdad? Muy bien Pues supongo que solo queda esta Que también va a estar Ah Que bien Ahí había algo Y ¿Cómo salgo de aquí? Ah Cogiendo esta tarjeta ¿Puede ser? Vale Sujeto a cinco Está creciendo Más y más De lo necesario Ah Sedante Sí Muy bien Vale Vale Tengo que salir de aquí Pero ya Y ahora justo Cuando me lo voy a encontrar ¿Verdad? Ay Vida mía Me cago en la Ay A ver si por lo menos Llego al siguiente Data No voy a coger De aquí Sé de lo que vas Habéis oído eso ¿Verdad? Lo habéis oído ¿Verdad? Era como si me estuvieran Unas pastañuelas En el oído Ay 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 Algo Pues no Pues no había Una Ay 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 Va a haber algo Ay Joder Calabaza Ay No ¿Por qué se oyes Otra vez? No me gusta Ese sonido ¿Y por qué Esos agujeros En el techo? No me gustan Hulk Otra vez No Hulk ¿Por qué me haces esto? Hulk ¿Por qué? ¿Por qué? Ñai Ñai Hay algunos que pillan bien Pero otros es como No tengo ni siquiera tiempo No 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 quiero perder el tiempo Quiero guardar Vamos a ver Bien Guardar He llegado Llega Gatito Hola gatito Ay Quiero un gatito Es tan adorable Me lo puedo llevar Ay Ay Alguien me sigue Que bien Si Es Precioso que alguien me siga O sea Es Enamora 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 a todo el mundo O sea Tener un stalk O tener algo Que te seca por detrás En tan ahí Es Enamorarse puramente O sea El amor a primera vista Es eso Bueno a primera vista No porque no lo ves Porque está detrás Pero casi Vamos a ver Uy Supongo que también A partir del 300 Y el 400 Y el 500 Y el 600 Pues ya La cosa Va a ir Empeorando mucho Mucho más Ahí Al troquito Ya estoy acostumbrada Al troquito Como me ha salido Ya como 50.000 veces Pues ya No Te cago en la Cuanto antes lo digo Antes más bien Oh 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 Estoy en el cuarto de Hulk Corre 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 Puta Corre No No me sigue Porque me sigue Déjame en paz No te voy a filmar Un autógrafo Para qué leche Sigo diciendo Que querrá Que el fantasmita ese Quiera ir al final O sea No lo entiendo Oh Que bien suena Es un ¿Cómo se llama? El piano No Piano Oh oh ¿Esto qué es? No Con linterna ¿Por qué? ¿Por qué? Ni de coña O sea Adiós O sea ¿Por qué estoy aquí? O sea Hola ¿Me he metido Directamente en un colegio Parece ser? Hostia Qué miedo ¿Qué es eso? Mierda ¿Qué? No Niñas No Niñas No 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 Hostia Estoy a punto de morir Como me dio otra vez Adiós Pero ¿Por qué? No 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 ¿Y esta musiquita qué es? Es diabólica No es adorable Es diabólica No 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 había cadáver Macho A ver Grita un poquito más Que no se te ha escuchado ¿Sabes? Grita un poquito más Ay bueno Me estoy recopilando la vida Menos mal Aquí va a salir algo ¿Verdad? Ay no Se está escuchando más No 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 ¿Qué ha pasado? ¿Ya? ¿Se ha calmado? ¿Ya no me sigue? ¿Me va a seguir algo peor? A ver... Ahora un poquito a la derecha Un poquito a la izquierda Y una puerta Abrir puerta, por favor Gire a la derecha Siga recto, por favor Siga recto, por favor Oh, qué bonito No, 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 otra vez no Otra vez no, por favor Uff Era cuando aquí me matan, ¿verdad? ¿Esto qué es? Odo ¿Por qué suena eso? ¿Por qué suena esa música tan diabólica? La odio mucho, pero mucho, mucho, mucho Esto sería mejor si pusiera música más adorable En serio A ver... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Siga recto Siga recto Siga recto Y luego gire a la izquierda Casa de Hulk Uy, que viene una telaraña Ah, infartito Oh, no, 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 no 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 me gusta nada No me gusta nada O sea, no me gusta mucho No, 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 no me gusta Absolutamente nada esto O sea, nada No, este bicho va a ser muy feo, ¿verdad? Dios, no quiero seguir esto Vale, algo me está siguiendo, ¿verdad? Corre Corre Uf 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 Creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡No veo! ¡No veo! Por favor, dime que no me he equivocado Por favor, dime que no me... ¡Corre! ¡Ah! No sé dónde voy No sé dónde estoy yendo ¡Uf! 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 ¡No! Madre mía, no me veo No veo ¡Joder! ¡Qué miedo! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Un gatito? ¿Por qué ha cambiado eso? De repente No, más sitio de estos no Que no me veo Que no sé por dónde voy ¡Uf! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Sigue! ¡Por favor! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollete! ¡Uf! 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 ¡No! 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 ¡Oye! ¡Muévete! ¿Por qué te quedas pillado? O sea, es en plan Quiero que mueras Así que No voy a contestar A tus movimientos ¡No! Esa musiquita de fondo Que sigue Para Sigue Y no para ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me he dado cuenta! Bueno Creo que Vamos a dejarlo por aquí De momento Si esto os gusta A lo mejor Algún día Algún día No creo Pero algún día Puede que vuelva Probarlos Y eso Porque No sé Al final Me ha quedado El este de ¿Qué habrá al final? Tal Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y... Nada Gracias ¡Gracias! ¡Ciao!